Y la noche se le fue en una estrella y solo queda en la pared el final de un carnaval amanecía despierta la ciudad y la alegría se le cuelga de los pies y el corazón y en el invierno le susurra a su cabeza las estrofas del final porque la murga solo es murga si promete regresar una vez más hay que empezar a caminar que la historia está dormida y hay un ramo de canciones conquistando al paladar otra ventana se abrirá y el milagro de cantar destinando la poesía ratifusa del lugar la luz se fue apagando la luz del viaje eterno la lluvia terminó la murga ya está pronta para irnos a buscar carnaval dame otra vuelta que se vista el mostrador que la luna está tan linda y la noche de los dos embriagados de recuerdos en el último lugar en el último lugar donde habita la poesía donde tiembla el corazón una murga regresa y en el mar resplandecía los vidrios de una botella y en el mar resplandecía el naufragio de otro día para bailar y cantar porque murga el pueblo pueblo ingenio y risa la eterna sonrisa en la oscuridad que cante la morga en todos los barrios que jamás se muera el tablado popular traña los viejos clarines calle de los barretines flores de alguna vereda otra pota al pasajero la que sale a trillar vuelve el atlano carnaval vuelve el atlano vuelve el atlano al pizarro vecino en el balcón vecino en el balcón sirvido de gorrión porque murga el pueblo pueblo ingenio y risa la eterna sonrisa en la oscuridad en la oscuridad para despertar otro carnaval